¡Suscríbete al canal! 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 Y salve abajo. que para mí es la pia bia para cambiar el ejercicio no voy a Eva Marcos gracias a la marido del juego padre partilla al día y la pia mira mira que le gasto le dijimos que se quedara ahí padre partilla al día partilla al día bien aban cuesta tres agua muy bien chicas 10 3 1 1 para fortalecer el estómago 2 2 2 Y él pone más, una. Mira la buena, qué lindo. Arriba, abajo, última vez. Arriba, y atrás. Abajo. Ahora vamos conmigo. ¿Quién es que está bien? ¿Dice yo, no? ¿Dice yo, no? ¿Dice yo? A ver, pies suena más, pero con pum. Y también. Ahí, abajo. Y arriba, adelante. Ay, mamá. Y arriba. Eso caminó muy bien. Y también. Ahí, abajo. ¡Dante! Ahí en la punta. Abajo. Abajo. Y me quedo abriendo al cuadro. Muy bien. Tres. 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 Cuatro. Abajo. Perfecto. Y arriba hasta el cuadro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abajo. Última vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Abajo la boca arriba. Flex. Flex al dedo. Placitos de brazo. Y arriba. Atrás. Y arriba. Las piernas no se mueven. Abajo. Atrás. Y arriba. Atrás. Y arriba. Atrás. Y arriba. Atrás. Suba la cabeza. Arriba. Atrás. Último. Arriba. Cerca de la sugera arriba. Y es más. Atrás. Tres. Cambios. Muy bien. Suple. Suple. Regreso. Quinta. Manito atrás. Y arriba. 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 Gordo el ombliguito. Muy bien. Y abajo. Quinta. Todo el mundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tan bella. Mi niña. Necesito ver la punta. Aperada. Pinta. Gaby. Punta apretada. Laila y arma. Punta. Pinta. Vamos Carmen. Maquillate. Y suple. Pinta. Atrás. Coñita. Río. Viva la noche. Pinta. 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 Ella cuando va a subir. Se pierde. Por eso se baja. Mira. Mientras tu vas. El ombligo está ahí. Ahí lo hizo bien. Jejeje. Venga arriba. 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 Y en sube más. Y en sube más. Pinta. Y en sube más. Ahora sí. Amado su pie. Réjero su pie. Dice que ya tienes fuerza. Conojo. ¡Suscríbete!